Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos un premio, un concurso con Bitflex 240 Tether 240 Tether y ha empezado el 22 de mayo. Este es un concurso de nuestro partnership con Bitflex. Aquí tenéis el link, os dejaremos el link abajo y la idea es la siguiente. Es bastante sencillo. Los premios son para los 30 primeros, así que tenéis que participar o registráis con el correo, con Discard o con la cuenta de Google. Seguir a Bitflex en Twitter. Le vas a seguir. Registrarte con nuestro link. Registrarte con el link de Educación Financiera y Criptomonedas. Te registras. La pregunta del millón. ¿Es necesario hacer el KIC? Bueno, pues sí y no. Depende. Para que este concurso sí, para hacer trading no es necesario hacer el KIC en Bitflex. En Bitflex puedes funcionar con cantidades moderadas, que son las que utilizamos la mayoría, sin necesidad de hacer el KIC. O sea, en Bitflex no necesitas el KIC para hacer trading. Sí te piden el KIC para el concurso. Añades aquí tu Bitflex identificador y te unes a Bitflex global en Telegram. Muy sencillito. Te registras, haces las tareas en Twitter, añades tu ID, te registras en Telegram. Bueno, luego, a medida que vas haciendo trading, pues tienes bonificaciones, ¿vale? Por si haces más de 5.000 dólares, 5 dólares de recompensa. Si haces más de 10.000 dólares, 8 dólares de recompensa. Además tienes bonus, 500 FP FlexPoint por tu primer depósito, por completar el KIC 100, por completar el GA tienes otros 100, ¿vale? Y los FP, pues son puntos que se pueden utilizar en el sistema de recompensa. Tienes tus recompensas y ya está. Tú vas recomendando recompensas y cada recompensa te da a la tienda, etc. ¿Vale? Los términos y condiciones, 30, ¿vale? Los ganadores solo tienen que tener una cuenta. El KIC es opcional, fijaos, lo vamos a decir. Los ganadores del concurso deben completar el KIC para tener la distribución de precios, pero para hacer trading no hace falta, ¿vale? Y las recompensas serán distribuidas 14 días después de completar el anuncio. Bueno, dejamos el link abajo y ahora vamos a analizar con Bitflex las criptomonedas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Corto plazo Bitcoin, ¿dónde estamos? Pues estamos en una zona bastante interesante. Pensábamos que íbamos a romper de primeras y lo cierto es que no, ¿vale? Esta es la zona de resistencia. Aquí la tenemos, ¿vale? Una zona bastante clara que va entre los 72.000 y los 74.000. Esto es un no pasarán, ¿vale? Tenemos claro, por encima de 74.000, Ancha es Castilla, ¿vale? Subida potente. ¿Vale? Por encima de los 74.000, pues sabemos a dónde va a ir en el corto plazo. ¿Vale? Clonamos. Y este sería el mínimo subida. 80.000, ¿vale? Mínima subida 80.000. Luego ya veremos... Luego ya veremos dónde acaba, ¿vale? Y luego en el corto plazo, esta es la zona de control. ¿Ok? Nos ha subido el R6 sobrecomprado. Entonces tenemos esta zona de control. ¿Y qué implica esta zona de control? Pues muy sencillo, un corto plazo menos altista. Esta es la subida. Esta es la pauta correctiva. Este es el objetivo. De corto plazo, 78.000. Con lo cual ahí tenemos un par de sitios interesantes. ¿Vale? Vamos a ver cómo se resuelve. Nuestro punto de vista. Pues lo normal es que tengamos... ¿Veis esta subida? Esta corrección, corrección, subida, corrección... Pues que tengamos intermedios. Por ejemplo, esta zona. ¿Vale? Fijaos. Resistencia, soporte intermedio, soporte. ¿Ok? Entonces, de momento, estas son las zonas de control. Eso podemos extender aquí. Entonces, ¿qué podríamos ver? Pues podríamos ver, por ejemplo, que desde donde está ahora mismo lanzarse la subida. Y entonces así nos iríamos a los 80.000 aproximadamente. ¿Vale? Entonces, bueno, en el corto plazo, esto es lo que nos toca. ¿Vale? Nos toca aguantar la corrección. Una zona de resistencia entre 72 y 74. No la ha superado. Lleva varios... Lleva desde el 11 de marzo. Lleva desde marzo sin superarla. Marzo, abril, mayo, junio. Llevamos ya... 11 de marzo, 11 de abril, 11 de abril, 11 de mayo, 11 de mayo, 11 de junio. Llevamos tres meses de aburrimiento total. Pues nada, simplemente espera. A ver, ¿podemos tomar beneficio? La respuesta es sí. Pero sí. Y luego vuelves a comprar, se supera la resistencia. Vamos, tampoco... Es decir, no está de más tomar beneficios parciales y esperar a que salte la resistencia. Así de sencillo. Esto al final es tan fácil como eso. ¿Vale? Es decir, fijaos que aquí tenemos diciembre, enero, febrero y se lanza el movimiento, pues prácticamente desde el 23 de enero. Y ya empieza a subir. Con lo cual no nos extrañaría nada que cayera y en un momento dado lanzase el movimiento. O sea, a ver, el bull market de teoría dura... Le quedaría un máximo de nueve meses. Para que pueda... Y dentro de ese bull market habrá correcciones seguras. Entonces, simplemente tener paciencia. ¿Vale? Pensábamos que iba a romper, pero no ha roto. Con lo cual, ahora mismo estaría en ligera corrección. Pues tranquilamente esperará que acabe la corrección. ¿Vale? Y si tomamos beneficios y volvemos a comprar cuando empiece a subir, no pasa nada. Así que nada. De la mano de Bitflex. Para hacer trading sin KIC. Trading sin KIC. ¿Vale? Que muchos nos lo estáis pidiendo. Oye, que es que aquí me piden KIC. En todos te van a pedir el KIC. Pero aquí puedes hacer trading sin necesidad de hacer KIC. ¿Vale? Tendemos. Bitflex. Puedes hacer trading sin necesidad de KIC. Un abrazo y hasta siempre.